La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bolaños ha preparado multitud de citas en las que tu bienestar estará asegurado en todo momento en instalaciones totalmente seguras e higienizadas en las que se aplicarán todos los protocolos de prevención que sean necesarios. Por eso te animamos a venir a todos los eventos. Entre bastidores, nosotros nos encargaremos de que tú y los tuyos tengáis el mejor entretenimiento. Una oferta bailada pensada para todos, pero vamos a perder, nosotros no. Sin vosotros no hay cultura, la cultura somos todos. ¿Nos acompañáis? Este verano la cultura de Bolaños estará más viva que nunca y será uno de los principales motores para la reactivación económica. Representaciones, eventos y actividades para todos los públicos cuyos protagonistas seremos todos. Hemos estado mucho tiempo sin poder disfrutar, pero ahora, desde la Concejalía de Cultura, nuevamente se nos va a poder permitir disfrutar de la cultura, del teatro, de la música, del cine, de la pintura, de las artes. Y todo lo vamos a hacer cumpliendo estrictos protocolos de seguridad, para que tú y toda tu familia os podáis sentir muy seguro disfrutando de la cultura que se os va a proponer desde el Ayuntamiento de Bolaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!